Efectivamente, nosotros tenemos ya en todos los niveles lo que es formación ética ciudadana durante todo el año, son contenidos que están incluidos en la currícula. Ocurre que este acontecimiento de consternación, de sorpresa, de dolor que ha provocado este intento fallido de asesinato de Cristina Fernández, de nuestra vicepresidenta, actualiza el tema de la convivencia, de los factores que impiden tener un trabajo, de por supuesto de disenso y de debate en una vida democrática, pero en un ambiente, insisto, libre de violencia. Así que lo que decidimos este viernes, estuvimos reunidos ayer con el Gabinete de Educación, con los distintos subsecretarios, subsecretarias, y decidimos convocar inmediatamente para el lunes a todos nuestros equipos para quedarme en una propuesta de trabajo destinada al nivel inicial, primario, secundario, invitando a hacerlo también al nivel superior. Vamos a enviar una serie de propuestas de trabajo para lo adecuado a cada nivel, inicial, primario y secundario, en el nivel que corresponde a cada caso, obviamente. ¿Cierto? Cada docente entiende cuál es el alcance del contenido y cómo lo puede abordar, insisto, porque estos temas hay que charlarlos, los niños, las niñas ven lo que sucede en su casa, en la realidad. Ayer una amiga le preguntaba a una colega por qué no tenemos clases y esto pasó en Buenos Aires, por ejemplo, a un nene de segundo grado. Y bueno, hay que poder explicarlo, hay que poder enseñar por qué, por ejemplo, ayer tuvimos esta jornada destinada a reflexionar sobre la decisión del presidente de declarar feriado nacional. Sí, tal vez sea interesante poder plantear para nosotros cómo tomar medidas efectivas, porque a nivel de discurso lo venimos declarando hace rato, por favor, basta de odio, basta de... Pero además el odio en el discurso se sigue incrementando. Entonces, yo creo que una de las limitaciones es que no hemos encontrado medidas efectivas para frenar esto. Algunas herramientas están a nuestro alcance. Yo quiero decir, la posibilidad de dejar de interactuar con gente que odia en las redes es una posibilidad inmediata y hay que dejar de hacerlo... Bueno, ya voy a estar todo, ayer me retiré de un par de grupos a los que pertenecía, porque me pareció que fue el límite de tolerar el humor con lo que es la irresponsabilidad. O quiero decir, fíjense estos grupos que nosotros solemos tener. Yo soy de promoción 83. Unos cuantos años que termine mi secundaria. Sin embargo, sigo guardando el mismo afecto por mis compañeros, mis compañeras de secundaria después de tantos años. Claro que la vida nos ha cambiado y nos ha llevado por distintos caminos a cada uno. Y en esos grupos que yo sé que son, lo menciono porque yo sé que son muy habituales gracias a la tecnología hoy en día, uno va adecuándose a la diversidad de opiniones, a todas estas cosas que pensamos. Pero hay gente que efectivamente sigue sembrando discurso de odio y uno los convalida o los calla. Y yo creo que esto que decía, hay que encontrar formas efectivas de parar esto, porque no todo es admisible. No todo se puede decir. Y esta es una de las maneras, me parece, yo digo, así lo sencillo de empezar a no interactuar con gente que odia, empezar a decir, bueno, listo, basta. Hay un libro de Ana Arendt, dicho sea de paso, el Instituto de Lilita Carrió se llama Ana Arendt. Yo le recomendaría volver a leer el libro Banalización del Mal. No se puede banalizar el mal. Ana Arendt en ese libro hace el llamado a entender que algunas cosas no son banalizables, y esto de tomar naturalmente cosas atroces. Lo que ayer se decía, por ejemplo, respecto del fallo de la pistola y eso, yo creo que tiene un límite y ese límite es el que hay que enseñar a poder marcarlo, no solamente en el discurso, sino con acciones concretas. Gracias.